Hola chicas, Dios les bendiga, aquí les traigo un nuevo videito, espero que les guste Hoy no son uñas, sino que es esta manualidad Estas rosas negras que ustedes ven aquí Y lo vamos a hacer chicas con un cartón de huevos Creo que todas lo tenemos También barritas de silicón Tape doble cara, tijeras, pintura y un pincel La pintura la que ustedes gusten chicas Y bueno, aquí vamos a empezar a recortar el cartón de huevos Así en filita, a modo que nos queden así Después que hacemos la fila, los vamos a recortar todos los cuadritos Disculpen que aquí no les expliqué bien, bien Ni les enfoqué bien, bien chicas Pero ustedes saben que estoy con un ojo con mi hija Y otro ojo haciendo las cosas Pero bueno, trataré de explicarles muy bien Y después de que tenemos todos los trocitos ya recortados Vamos a hacer cuatro cortes A modo de que salga una cruz Del todo De todo el cuadrito este Y no sé cómo explicarles Pero en realidad el trocito este Trae ya las líneas Para que ustedes solamente los corten Y nos quedan así chicas Para que ustedes se den una ideita Aquí está Mejor explicado, tal vez viéndolas Ustedes saben más o menos cómo hacerles Y después solamente pasaré a recortar todas las orillitas De las crucecitas A modo de que me quede así redonditas Para hacer los pétalos de mi rosa Y hacerlos así en todos los cuadritos Que hayamos tenido De todas las crucitas chicas Y nada Pues los hacemos todos Y vamos a también Aquí estoy doblando Los pétalos para abajo Creo yo para abajo Sí Se le puede decir así Y nada Así los hacemos todos chicas A modo de que quede una flor muy bonita Ya que tenemos cuatro Los vamos a pegar Yo le voy a estar poniendo un poquito de silicón A mi pistolita Y Empezaré a pegar Todas las florecitas Una encima de la otra Solo que Lo hacemos en Forma contraria A modo de que no vayan todas En el mismo En la misma posición Sino que vaya Un pétalo En medio de los dos Anteriores Si no me explico bien chicas Mis disculpas Pero a veces se me traba la lengua Y no sé cómo explicarles Pero Por eso está el video también Creo que se explica Casi solo Y la separamos Chicas Separamos Y tratamos de darle Una mejor forma Con nuestros deditos Tratando de que Salga más bonita la flor No tiene que salir perfecta Pero Así queda más o menos Ahora haré el centro También recortaré Todas las orillitas De De esta crucecita A modo de hacerle Redonda Los pétalos Y ya que los haya recortado Chicas Esta Lo voy a estar Pegando Un pétalo Encima del Otro pétalo Que tengo a la par A modo de Encerrarlos O enlazarlos Como ustedes quieran Decirle Para poder hacer Un centro Como más pequeñito A modo de que Se note Que empieza la rosa Si ustedes gustan Lo pueden hacer Aún más pequeño Yo Lo hice Más o menos así Pero las demás Rosas Que yo hice Las traté De hacer Un poquito Más cerradas Para que se viera Se viera un poquito Más bonito Y nada Chicas Ya que lo tenemos Lo pegamos Y Aquí yo no entiendo Por qué El silicón Me salió negro No sé Pero bueno Ya lo pegué Chicas Y así queda Nuestra rosa Nuestra primer flor Y así Haremos Todas las demás Chicas A mí En realidad El cartoncito Solo me alcanzó Para cinco Una pequeña Y cuatro grandes Pero me gustó mucho Y aquí están Y así Las voy a hacer todas A mí me sobraron Estas dos Florecitas Pues entonces Aquí haré Como el centro De todas mis rosas Que he hecho ya Le haré el centro Así Pegando Una Tras Del otro Y Lo pegaré Encima De la otra Y así Haré Una flor Más Pequeñita Y esa será La baby Porque Ya no tengo Más Entonces Listo Chicas Después de pegar Aquí Esta florecita Pasaré Pintar Pintar Si ustedes Pintar Si ustedes gustan Pueden venir Y Ya sea Pintarlas Con pintura acrílica Con acuarela Con spray También Yo lo iba a hacer Con spray Pero no tenía Chicas Entonces opté Entonces opté Para pintarlas Con esta Pinturita Acrílica Color negra Porque mi decoración Del cuarto de mis uñas Es negro con blanco Entonces Las pinte negras Todas Y como ven Aquí chicas Ya las tengo Pintaditas Y secas Pero no las pinté A la perfección Porque chicas De esa la idea Que no tienen Que quedar perfecto Todo lo que uno haga Y aquí solamente Le pasé Este blanquito Por encima Para que se notaran Que es una rosa También Y porque Pues quiero Que se note Un poquito También la decoración Y que vaya Con un poco más La decoración Con mi cuarto También Entonces le puse Este fondito Como blanco En realidad No sé Si lo hubiera hecho O no Pero al final Le tanto me gustó Y como quiera Cuando tenga Más cartones de huevos Estaré haciendo Mucho más Porque pienso Rellenar Toda la pared Donde yo las voy A colocar ahora Pienso rellenar Muchas flores De estas Y haré Solo negras Y haré Así como ahora Las estoy haciendo Porque me gustaron Mucho Como quedaron Chicas Espero que les haya gustado A ustedes Y que se les haya Un poquito Más fácil Es una idea Práctica Y que no se mira Que te la hayas Pasado Casi todo Un siglo Haciendo esas flores Sino que En realidad Están muy fácil Y cómodo Para trabajar Con el material Aquí chicas Solo estoy poniendo Este pegamento Doble cara Este tape Doble cara Y nada Los estaré pegando Donde yo quiero Y así me quedó Chicas Las pegué En la pared Donde yo quería Está al lado De mi inicial La inicial De mi nombre Y como les vuelvo Y les repito Estaré rellenando Aún más Esta pared Y un día Les haré Un tour De mi cuarto Suscríbanse Chicas Nos vemos Dios las bendiga Bye